¿Qué es el flamenco de estudios disciplinar en la universidad? En Andalucía, en España y fuera de nuestras fronteras, vamos a hablar a lo largo de esta tarde de identidad cultural y todo ese tipo de cosas. Ya se hablaron anteriormente, vamos a pivotar sobre la segunda granil del flamenco, que es el flamenco común industrial. Lo vamos a hacer en una mesa redonda, donde se va a hablar de la comercialización del flamenco. El flamenco es los grandes escenarios del mundo, la profesionalización del flamenco. Es verdad que aquí no están representados todos los sectores, pero está representado un sector potente de la comercialización del flamenco por tres personas que han dicho mucho y tienen mucho que decir, por eso están aquí en esta mesa redonda hoy. Os presento desde vuestra derecha hacia vuestra izquierda. En primer lugar está Rosalía Gómez. Rosalía es la actual directora de la Bienal de Flamenco de Sevilla, en el centro de ellos tres. Está Isamay Benamente, que es la actual directora del Festival de Jerez. Y a mi lado, a mi izquierda, está Francisco López, que ha sido director del Festival de Jerez, actualmente es director de la Fundación Teatro Villamarta. También ha sido director del Festival de la Guitarra de Córdoba. Es decir, acumulan una gestión importantísima en los grandes festivales del flamenco del mundo. Nos falta la cuarta pata de la mesa, que por problemas de última hora no puede estar con nosotros, que es Miguel Marín del Flamenco Festival. Yo he hecho las presentaciones, no asumo ningún protagonismo más. Sabéis que esto se va a grabar, que es lo último que se va a grabar para este curso del flamenco, que siguen más de 400 alumnos desde 22 universidades distintas y que se organiza en la Universidad de Cádiz y que este año hemos querido darle un hilo conductor del que carecía anteriormente, porque eran una serie de conferencias salpicadas sin ninguna hilación. Hablemos de la comercialización del flamenco, de la profesionalización del flamenco, de pago del flamenco al que se acude, pagando una entrada de la internacionalización del flamenco en los grandes festivales del mundo. ¿Cómo lo veis? ¿En qué situación se encuentra? ¿En una situación de expansión? ¿En una situación de retracción? ¿Lo tenéis fácil, difícil para contratar? ¿Es que soy yo? Yo, empezar yo, que soy la última, tengo que decir que yo soy directora artística de la Bienal de Flamenco y llevo solamente esta bienal, pero la situación del flamenco no me es ajena por los años que he vivido también en el Festival de Jerez y por mi situación anterior como periodista y crítica de flamenco. Y yo lo que creo, el panorama ha cambiado, ha cambiado y en los dos últimos años también. Ha cambiado porque el mundo está cambiando para empezar. Y el problema, yo creo que el flamenco es de las, en este momento, y digo en este momento con el IVA el 21%, con todos los problemas que existen, yo creo que el flamenco en general, creo, no sé si estarán de acuerdo, es una de las artes y de las músicas con más salud y más futuro del panorama en España, creo. Pero que presenta una variedad de aspectos, de situaciones que tendremos que analizar y eso es lo que lo hace complejo, creo yo, ¿no? Porque al flamenco que vende, todo el mundo va detrás de ese flamenco que vende, no ya los festivales, sino todos los teatros que están programando. Yo vengo de Sevilla donde no hay un solo teatro, hay varios teatros y durante la temporada al flamenco que vende, a los grandes nombres, van detrás de esos grandes nombres todos los teatros porque ese flamenco sí vende. Pero bueno, no quiero mezclar cosas. De lo dicho de entrada, que creo que el flamenco tiene buena salud y en torno a esa buena salud están surgiendo muchas nuevas... Por ejemplo, este año han surgido, en un año solo, han surgido más de 50 empresas nuevas. Llamo a empresas, todos los que se me presentan, me presentan proyectos como empresa. Luego vas a ver y es una persona, a lo mejor el primo de tal, que se ha dado de alta, pero bueno, son empresas que hay que tener en cuenta. Lo cual está planteando un panorama distinto. Bueno, yo me quedo aquí y me vais completando. Yo coincido con Rosalía un poco en lo de la buena salud del flamenco como arte escénica, la fuerza que tiene en el mundo como arte singular, porque el flamenco lo producimos fundamentalmente nosotros, ya no solo nosotros, pero fundamentalmente lo producimos nosotros, y no tenemos competencia, casi no tenemos competencia. Yo creo que además el flamenco está de moda, está de moda y con muchísimas razones, por muchísimas razones, por su valía, por su fuerza, por su capacidad de transmisión, por mil cosas que ahora a lo mejor no vienen al caso. El problema para mí es que nosotros no nos lo creemos. Es decir, en España no nos creemos la potencialidad y la fuerza que tiene el flamenco como arte escénica y no nos lo creemos, voy a generalizar, no nos lo acabamos de creer ninguno. A pesar de todos los esfuerzos y del dinero que se está invirtiendo en el flamenco, porque hay que ser conscientes que en los últimos años la administración y todo eso se ha invertido muchísimo dinero en el flamenco como arte escénica, que antes no. Pero a pesar de todo ello, yo creo que no acabamos de creernos la potencialidad y la fuerza que tiene el flamenco como imagen de España, como arte singular en el que no tenemos competencia y como tal, como única arte con la que podríamos desde luego vender en todo el mundo sin ningún tipo de competencia y dando una imagen completamente única, singular y yo creo que estupenda. Aún todavía hoy, o en este último año, escuché por la radio en una cadena que se oía, vamos, una cadena de máxima audiencia, en una de las principales cadenas de radio, que, bueno, se ha ido con, se ha representado España, ha ido con flamenco, y digo, bueno, se ha ido con flamenco, bueno, como que, bueno, se ha ido con flamenco, como si el flamenco fuera algo menor o nos diera vergüenza que nos representara el flamenco. Yo creo que este es uno de los principales problemas, pero en general estoy de acuerdo con Rosalía en que el flamenco ahora mismo, comparado incluso con otras artes escénicas, es otra de muchísima buena salud en cuanto a, artísticamente desde luego, y desde luego como fuerza comercializadora está, yo creo que ahora mismo de moda, hay mucha gente que antes no iba al flamenco, que ahora sí tiene curiosidad e interés por conocer, también tiene mucho que ver con los artistas que están surgiendo y las cosas que están haciendo. Bueno, en fin, no me quiero extender más de este primer apunte aquí. Yo comparto los apuntes que han hecho tanto Rosalía como Isa. Yo creo desde hace mucho tiempo en el concepto de flamenco como industria cultural, de hecho creo que es, no diría que es nuestra más importante industria cultural, yo diría que es nuestra más importante industria, y creo, por lo tanto, en que hablemos y hablemos con propiedad de comercialización, de comercializar y todo esto. Entonces yo había planteado, me había planteado un esquema, porque al ser una mesa redonda y, lógicamente, tener que dar también tiempo para las intervenciones de ustedes, le había planteado un esquema con algunas notas ese esquema. Yo de momento solamente le abriría el esquema y luego, dependiendo del interés que vayamos encontrando en ustedes o en el moderador, pues podemos ir apuntando cosas, porque lo que está claro que es un aspecto muy complejo y hablar del flamenco como industria cultural y de la comercialización del flamenco. Yo creo que, rápidamente, lo que hay que pensar es que el flamenco es una producción cultural, si hablamos de industria, es una producción cultural, es una producción que, por lo tanto, debemos analizarlo o deberíamos reflexionar sobre lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en tres aspectos distintos. Uno, lo que llamaríamos producción, la producción del flamenco. Otro, lo que llamaríamos distribución del flamenco. Y una tercera cuestión que sería el mercado del flamenco. Dentro de cada uno de estos aspectos, en el aspecto de producción, deberíamos hablar de dos cosas que son lo mismo pero que son muy distintas. El productor, quien genera, y el producto, los espectáculos, o no solo los espectáculos, porque de esto habría que hablar también. Lo mismo cuando pensamos en flamenco, pensamos en los espectáculos de flamenco. Y hay no solamente ámbitos complementarios con una salud maravillosa y estupenda, como es el aspecto formativo del flamenco, las academias, etc., etc., o toda una serie de industrias paralelas o complementarias al flamenco, vestidos, etc., montones de aspectos, que cuando pensamos, también pensamos nada más que en espectáculos, como digo, pero que hay muchos más. Por lo tanto, tendríamos que dar ideas, valoraciones, en primer lugar, como producción, por lo tanto, tanto del productor, de quién produce, cómo es la situación de los que producen el flamenco, como del producto en sí. Desde el punto de vista de la distribución, tendríamos que hablar de los circuitos, de los circuitos del flamenco en el mundo, y tendríamos que hablar de cómo se hace el marketing, cómo se hace la venta del flamenco. Y, por último, desde el punto de vista del mercado, también podríamos reflexionar sobre cuál es el target al que se dirige el flamenco en general, cuál es, digamos, el posible usuario o comprador del flamenco, y cuál es la situación del mercado del flamenco en el mundo. Todos son muchos aspectos, son muy amplios y podríamos estar hablando de uno solo de ellos, muchísimo, pero sí me parecía importante hacerle este primer esquema al principio, porque si no, lo mismo nos centramos demasiado en hablar de los espectáculos y de qué compra espectáculos y qué no, y estamos realmente no revisando lo que es el concepto del flamenco como industria cultural y, por lo tanto, de la mercantilización, en el mejor sentido de la palabra, del flamenco. Pregunta, ¿producción, distribución y mercado son aspectos de una constelación bien engranada o son versos sueltos con poco anclaje? Bueno, de momento es una constelación absolutamente desordenada, con unas estrellas que relucen más y otras que apenas se apuntan y con agujeros negros tremendos en el entorno, absolutamente. Y de momento yo creo que es la peor crisis, ¿no?, porque se está separando por completo, cada vez hay menos dinero para la producción, ¿no? Yo creo que los festivales que no tienen capacidad de producir, a no ser una gala o algo así, para producir espectáculos tienen muy poco, las instituciones cada vez menos, este año no ha habido todavía la ayuda a la producción, por ejemplo, y cada vez se exigen formatos, como es lógico, el público exige raramente ya el recital de una guitarra sola o de un cantador solo, son cosas pequeñas, pero se exigen formatos cada vez más completos y espectáculos cada vez más cuidados, y eso es dinero de producción. Entonces, si la producción y la distribución va a haber cada vez menos dinero, tanto en plan privado como ayuda de las instituciones, ahí tenemos ya un problema gordo, ¿no? Pero yo creo que ahí, mi opinión, yo creo que los festivales, yo creo que los festivales, con lo importantes que son, y hablando de grandísimos festivales, como los que dirigen las mujeres que están aquí a mi lado, yo creo que probablemente hayan ocupado demasiado espacio cuando hablamos de la producción y cuando hablamos sobre todo de la industria cultural del flamenco. Yo entiendo que los grandes festivales, cada día más, festivales como los que tenemos aquí representados cada día más, serán exclusivamente los escaparates, exclusivamente los grandes escaparates, serán los centros de la moda del flamenco, pero nada más. Yo creo que nos debemos ir olvidando, si realmente queremos hablar de industrias culturales referidas al flamenco, nos debemos ir olvidando de las industrias culturales subvencionadas y de las industrias culturales que fundamentalmente subsisten gracias a las subvenciones de las administraciones o de las empresas subsidiadas por las administraciones. Yo creo que si queremos hablar de industria, cada día más tendremos que ir pensando en que el flamenco se pueda comercializar más allá de los escaparates, que siempre necesitarán esta ayuda de las administraciones, que se pueda comercializar por sus propios medios. Si no, estaremos construyendo, desde luego, un gigante con pies de barro desde el punto de vista. Lo que es algo que está pasando también en otras artes, o sea, que es que el flamenco le está pasando lo que le está pasando ahora mismo a toda la cultura en España y yo creo que en toda Europa, es decir, que el dinero público cada vez es menor, se ha invertido antes muchísimo dinero en espectáculos, en rehabilitar espacios teatrales, en fin, en definitiva, en facilitar el acceso del ciudadano a la cultura, y este dinero público se está reduciendo debido fundamentalmente a la crisis y yo creo que el flamenco no es ajeno a lo que está pasando a otras artes. Y está pasando una transformación total donde, tanto al teatro como a la danza, como clásica, como al flamenco, como se le va a exigir exactamente que funcione por sí mismo, o casi por sí mismo, buscando patrocinios privados, en fin, buscando fórmulas. Yo creo que todo esto está en cambio y que el flamenco no es ajeno a estos cambios, le está pasando lo mismo que está pasando. De hecho, veníamos comentando, Rosalía y yo, hablando de los festivales, nos falta, como decía un compañero, Miguel Marín, que dirige unos festivales que son semiprivados, y yo le decía a ella, pues sí, prácticamente somos prácticamente iguales, porque se supone que nosotros gestionamos desde espacios públicos, pero al final la ayuda pública prácticamente es la misma, la que tenemos nosotros, se nos exige, y no lo digo como una crítica, que la aportación de los espectadores y de la gente que consume flamenco pague prácticamente más del 50%, en nuestro caso, más del 50% de la actividad. En mi caso casi todo. Se me ha pedido este año prácticamente que el dinero de contratación de artistas sea el que se pueda recaudar por taquilla, y eso ya también es más peligroso, aparte de que a lo mejor... Es decir, estamos en el término de la rentabilidad de la producción de flamenco, ¿no? Sí, yo creo que Paco ha apuntado un poco ahí cuando dice que, cuando hablamos de industria, realmente cuando hablamos de industria, al final los números te tienen que salir. Es decir, para que un producto sobreviva, y si queremos que sobreviva, que a alguna gente le cueste llamar producto a un espectáculo, a un artista, o a un curso de flamenco u otra cosa, para que el producto sobreviva, al principio a lo mejor necesita un poco de ayuda, pero al final el producto tiene que demostrar su potencia en el mercado y su valía en el mercado, porque si siempre va a depender de subvenciones, desde luego corta vida la espera. Y esto, el que no entienda así, y cuanto antes mejor, va, yo creo, llamado a la desaparición. Tampoco puede dejar el arte solo en manos de la taquilla, ¿no? No, yo creo que se están buscando otras. Yo creo que ahora mismo hay momentos de replantamiento de otra fórmula, donde se supone que se va a cambiar la ley de patrocinio, pero tendrá que haber otra fórmula. Y, por supuesto, yo no estoy diciendo que no entre la administración pública, pero que va a ser menor, yo creo que va a ser menor, y que sí que desde luego hace falta que el producto tenga sentido por sí mismo, por decirlo. Seguimos hablando de, o sea, si queremos hablar del flamenco como industria y comercializar, hay que hablar de rendimientos. Si queremos hablar del flamenco como arte, estamos hablando de otra cosa. No quiero decir que sean cosas excluyentes, pero son dos cosas. Yo entiendo que aquí estamos para hablar del flamenco, no solamente como arte, sino fundamentalmente en esta mesa, como industria cultural y su posibilidad de comercialización. El flamenco, en este sentido, tiene que dar rendimientos, rendimientos económicos y rendimientos de marca. No solo tienen por qué ser rendimientos económicos. La inversión en el flamenco que se puede hacer desde Andalucía y desde España para acceder a mercados que no estrictamente artísticos o culturales es tremenda. Lo que pasa es que se está haciendo de manera absolutamente insuficiente, irregular y sin continuidad. Hablo de rendimientos económicos y hablo de rendimientos, ya digo, en marca. Y una cosa más, una cosa más. También, si hablamos del flamenco como industria, o nos queremos que el flamenco sea una industria cultural, tenemos que olvidarnos de cómo funcionan las cosas en España o cómo han funcionado las cosas en España. En la mayoría de los países, y sobre todo en los países del ámbito anglosajón y en muchísimos más, cuando se habla de taquilla, se habla de rendimiento de taquilla, y eso nunca va contra el arte o nunca va contra las posibilidades del arte. Es otra manera de producir distinta, es otra manera de producir. Entonces, debemos tener cuidado, debemos tener cuidado. Yo entiendo que el arte necesita de subvenciones, yo lo entiendo, pero cuando hablemos de industria, tenemos que abrir otro apartado y abrir otro camino y cambiar un poco nuestros cánones, nuestros conceptos, porque si no, estamos mezclando las churras con las meridas. También por la cridiversidad del flamenco, ¿no? Igual comercializar el cante, el toque y el baño, ¿no? Hay dificultades de dispares, ¿no? Absolutamente. Jerez es una experiencia en este sentido, que todavía seguimos padeciendo. Jerez, que es ciudad del flamenco, pero para Jerez, como ustedes saben, el flamenco es el cante, como ustedes bien saben, flamenco no es otra cosa. Hacemos un festival de baile. Hacemos un festival de baile desde el principio y hemos tenido que seguir explicando todavía hoy todavía hoy por qué un festival de baile cuando el flamenco es el cante y explicándole que si nosotros queremos hacer flamenco para la ciudad no hacemos un festival, sino que ya se hace toda otra serie de actividades, aparte que la propia ciudad ya produce su propia actividad de cara a la ciudad, que cuando se hace un festival, pensando en comercializar, pensando en que puedan venir extranjeros, en este sentido, pues, Issa puede contar un poco cuál es la situación actual de nuestro festival. Claro, yo creo que el festival, bueno, para nadie, supongo que la situación de la ciudad, de Jerez, complicadísima ahora mismo, y sin embargo, el festival, yo creo que es uno de los proyectos que menos, que menos, dentro de que yo creo que todo se ha repensado, que menos, se ha cuestionado, ¿por qué? Porque los números y los resultados hablan por sí solos, quiero creerlo. Este año acabamos de presentar la decimoséctima edición, y no les voy a aburrir con muchos números, pero un dato, en plena recesión económica, en uno de los peores momentos de la ciudad del año pasado, nosotros hacemos el festival en época que no coincide con ninguna otra fiesta, con motos, con feria de Jerez o con cualquier otra feria. Hemos buscado una época baja, muy baja en la ciudad, donde no había turismo, final de febrero, primero de marzo, todavía no había llegado la Semana Santa, para no tener competencia, pero precisamente para crear, en una fecha donde no había nada, un foco de atracción turística muy importante, que le genere a la ciudad beneficios. Es decir, el flamenco, el festival de Jerez, cosa que de verdad que seguimos todavía explicando, no está pensado para el consumo, no está solo pensado para el consumo local, que por supuesto también viene muchísimo jerezano, y yo creo que también ha cambiado mucho los conceptos y la mirada de mucha gente de la ciudad después de 16 ediciones, pero sobre todo estaba pensado como un proyecto de turismo cultural, de industria cultural. Es un proyecto que lo que quiere es atraer turismo con el flamenco, utilizar, y perdón que utilice estas palabras, pero es que yo creo que son las que hay que utilizar, utilizar lo mejor de nosotros mismos para atraer al público de fuera. Pues esto, que yo creo que es evidente, todavía sigue preguntándose allí la gente, alguna gente, que por qué hacemos un festival de baile. El baile es lo más fácil, es dentro de las tres disciplinas, es la más asequible para un no iniciado en el flamenco, quizás también reúne en ella el cante y la guitarra, hay espectáculos más complejos, y no solo además de baile vive el festival de Jerez, quiero decir que aprovechando el reclamo del baile para atraer a todo este público interesado, se hacen recitales de cante, se hacen recitales de guitarra, y se les intenta hacer un escaparate amplio de todo lo que está pasando en el flamenco, pero se hizo de baile por esto, porque es la disciplina que más fácilmente atraía públicos extranjeros. Y abro otra vía hablando de quién consume el flamenco. Yo quiero hacer una aclaración porque desde que entré en esta Bienal, que la Bienal estaba dedicada al baile, no por mí, porque yo creo que la Bienal está dedicada a todo, es un festival tan amplio, que bueno, cada año se dedica a algo, yo creo, por ponerle el acento en la apertura o en alguna cosa, pero está dedicado a todo. Pero esta Bienal, todos los periodistas de la ciudad me han hecho una pregunta, que es un tópico como una catedral, ¿por qué este año que es de crisis está dedicado al baile si el baile es lo más caro? Pues no, señor. Ahora mismo los más caros son los artistas más mediáticos, como en todo género y en toda música. Y ahora mismo Paco y Lucía, Miguel Poveda, Estrella Morente, ninguno de ellos baila que yo sepa, pues por una serie de razones que no entramos aquí, aparte de su calidad, cobran más, quitando sarabaras como ballet que todas las bailaores o bailaoras que hay en el panorama. Y eso es un tópico también que hay que superar, digo yo. Y no solamente eso, no es que sean más caros, es que al final, quitando estas figuras mediáticas, el poder de atracción de una compañía de bailo y de un bailador genera muchísima más demanda en taquilla, con lo cual a lo mejor el espectáculo es más caro. Pero volviendo al tema, producto y distribución o mercado, el mercado que responde es mucho mayor que el que responde a un recital de cante o a un recital de guitarra. Y esto no lo hemos inventado nosotros. Es así, quizás porque es más minoritario, quizás porque hace falta una iniciación mayor, pero bueno, esto pasa en todas las artes. No es lo mismo ir a ver una obra de teatro compleja que ir a ver un monólogo. O no es lo mismo ir a ver una ópera que ver un recital de un cantante de ópera. Siempre todo el mundo prefiere ver un gran espectáculo. La mayoría de la gente prefiere ver un espectáculo complejo, con sus luces, con su vestuario, con todo, que un espectáculo más pequeñito, más... Es equivocado aseverar que en este momento, con esa experiencia de muchos años de producir espectáculos de flamenco, de una tipología y una diversidad bastante rica, que ha evolucionado con el tiempo. Los espectáculos de Antonio no son los espectáculos de Zarabara, pero ¿es más fácil producir que distribuir? No es que sea más fácil, sino que yo creo que uno de los problemas que tiene ahora mismo hablar del flamenco como industria, no es que sea ni más fácil, ni más difícil, sino que realmente son, podemos contar con los dedos de las manos, aquellos proyectos, aquellas empresas, que realmente cuando piensan en un producto, en un espectáculo, piensan en todo el proceso, en la cadena de distribución, donde puede ir, en los circuitos, en el marketing, etcétera, etcétera. En este sentido, el flamenco sigue siendo todavía tremendamente artesanal, en el sentido, incluso yo diría amateur, por muy profesionales que sean, los artistas que lo hacen. ¿A qué me refiero con esto? Que la inmensísima mayoría, la inmensísima mayoría, y con un tremendo sacrificio personal, de horas, de dinero incluso, cuando piensan en un espectáculo, cuando piensan en su propio espectáculo, piensan en dos cosas. En primer lugar, que cada dos años tienen que estar en la Viena, y si no estrenan en la Viena, tienen que estrenar en el Festival de Jerez, porque hay que producir un espectáculo cada dos años, porque si no... Y en segundo lugar, piensan en lo que ellos quieren hacer. No se plantean, básicamente, nada más. Digo contando una serie de compañías, de empresas, que sí se plantean todo el producto en su complejidad, y que ya se han trabajado unos circuitos, y que a dos años vistas mandan un book ya de anticipo de un nuevo espectáculo, que hacen giras muy por adelantado, etcétera, etcétera. Esto es la excepción y no la regla. Entonces, no es que sea ni más fácil ni más difícil, es que se sigue produciendo, desde mi punto de vista, de manera artesanal y con concepto aficionado, con concepto amateur, y esto no quiere decir nada contra los grandísimos profesionales que están detrás de los espectáculos que se hacen. De los grandísimos artistas. De los grandísimos artistas, perdón. Pero no se plantean, sí. Y luego no hay productores, porque productor es un señor o una empresa que adelanta un dinero, que compra un billete, que organiza una producción, y más cosas. Y hoy hay muchos, como dicen, muchos comisionistas. De esto que este artista va, te doy una lista de artistas, yo he tenido artistas, unas listas, o artistas que vienen con uno, con otro, y yo digo, pero bueno, ¿a quién llamo, no? Y luego, el billete se lo tenemos que, nosotros que, las cosas que resolver, porque no hay de verdad ese concepto de persona, no solo que haga una producción, sino que vea en qué momento está el artista, qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer, o qué es lo que debe hacer. Es complicado ahora mismo eso. Y ya te digo que han surgido, será por necesidad, más de 50 en los últimos años, que no creo que sean empresas que estén dispuestas a realar, ¿no? Pero de la dificultad está en la comercialización, más bien, ¿no? Vamos a ver, la dificultad, ¿qué queremos hacer a la española o a la americana? Porque si queremos hacer a la americana, lo primero que se hace a la americana es, antes de sacar un producto al mercado, hacer los estudios de mercado, saber qué se quiere, qué tipo de producto dentro de, si voy a vender un producto flamenco, puede haber, bajo la marca flamenca, 100 espectáculos distintos, completamente, como hay 100 tipos de detergentes o como hay 1.000 tipos de lavadoras o 1.000 marcas de lavadoras. Entonces, antes de sacar un nuevo producto al mercado, lo que se estudia en el sistema americano es, dentro de que yo voy a sacar una lavadora más, qué tiene que tener mi lavadora para que sea distinta o que yo la puedo vender cuanto menos como distinta en el mercado. Entonces, sí, yo insisto en lo mismo, partiendo de la base de que realmente sacamos varias cabezas de ventaja a la hora de vender el producto flamenco y en este sentido tenemos un producto absolutamente singular con prácticamente monocultivo, es decir, flamenco prácticamente se hace desde España y Shimapura, desde Andalucía, no hay más posibilidad de producir flamenco en todo el mundo, sin embargo, su mercado es mundial, absolutamente. Tenemos un tipo de producto que yo ya diría interactivo en el sentido de por qué el baile flamenco es lo que más tira a la hora de vender flamenco, evidentemente por lo que se decía aquí, pero también porque cualquier persona puede después de una semana de un curso de iniciación empezar a hacer el ritmo de la bulería, esto no ocurre con el canto ni ocurre con la guitarra, evidentemente, en este sentido hablo de producto interactivo, es decir, salimos con muchas cabezas por delante de si tuviéramos que vender otro tipo de producto cultural, pero frente a esto cuál es la cuestión, que como yo decía fundamentalmente que seguimos pensando en el flamenco como arte y que yo soy artista y no hay detrás una producción, no hay detrás un proyecto estratégico, no hay detrás lo básico que habría que hacer cuando le ponemos al flamenco la intención de que sea una industria cultural. No hay detrás ni siquiera un autónomo que se da de alta en la seguridad social, que yo creía que eso estaba superado cuando llegaba a la bienal y para nada, pero incluso bailadores y gente muy moderna entre comillas que no son autónomo que es una cosa alucinante, claro, si tú tienes un espectáculo de baile de 15 personas y los tienes que dar de alta cada día y pues la cosa cambia una falta de profesionalidad grande. Pero al día de hoy no está todavía determinada ni encarrilada la posibilidad de estructurar a nivel nacional en España o a nivel internacional circuitos para el flamenco. No. ¿Es una quimera o es posible si hay un trabajo preparatorio concienso? Vamos a ver, yo vuelvo a darle, o sea, vuelvo a hacerme la pregunta desde el otro lado. Esto va a ser industria cuando produzca y cuando produzca habrá empresas y no necesariamente flamencas sino de cualquier tipo de la misma manera que me dice yo que una constructora pueda gestionar un teatro que ya está ocurriendo constructora dentro de su diversificación también gestionan ya teatros una constructora una empresa limpieza gestionan teatros con el flamenco si hablamos de industria cultural en serio va a ocurrir lo mismo tendrá que ocurrir lo mismo tendrá que ocurrir lo mismo y este movimiento no partirá de los artistas este movimiento partirá del mercado de la industria solamente cuando se vea solamente cuando se vea que algo puede ser rentable desde el punto de vista económico o de marca a partir de este momento se obligará entre comillas al producto flamenco a que funcione como un producto de mercado entonces ¿cuándo va a ocurrir? ¿cuándo se va a dar esta conjunción? porque mientras que seamos artesanales mientras que produzcamos de aquella manera mientras que lo mismo haya que subvencionar unos billetes para ir a una actuación a Nicaragua por decir algo y que valga más la subvención que se le da más que bueno que el caché mientras que esto ocurra ¿dónde se va a producir esta confluencia entre que la acción artesanal genere tantas posibilidades o de posibilidades que empresas digan ah aquí puede haber negocio y entonces se produzca la conjunción y empiece a haber entonces el feedback es decir ustedes para que ustedes entren en un proyecto comercial tienen que producir de esta manera tienen que hacer ¿cuándo se va a producir eso? yo desde luego creo que eso lo va a producir la propia realidad y que no lo va a producir la presencia de las administraciones yo desde mi punto de vista yo creo que en ese sentido el papel de las administraciones que es muy positivo por otro lado es tremendamente negativo para que el mercado funcione como un mercado se autorregule se autorregule efectivamente ¿Pensáis que el mercado perdón ¿Pensáis que el mercado ha sido apoyado de las administraciones o no lo ha sido más que otras manifestaciones artísticas? No, yo no creo que haya sido vamos a ver bueno depende en qué es que y lo con la pregunta de los circuitos que decías antes yo creo que los circuitos no se pueden imponer ni se pueden desde el momento en que una administración lleva a un artista a un circuito y lo paga todo ya está forzando la maquinaria industrial porque en realidad eso no está compitiendo en igualdad de condiciones en ese circuito pero te pongo el ejemplo a la contraria ¿por qué por ejemplo Saravara que es un hombre que ha salido aquí que es una artista relativamente joven actúa en Bilbao o en Coruña y no actúa gente de su generación con premios nacionales o con también buenísimas porque ella misma ha generado o ha sido capaz de generar esa demanda ¿no? ese circuito es decir entonces ¿cómo podemos hacer para reforzar esos o para abrir esos circuitos? yo creo que hay una labor ahí de los propios productos llamarle espectáculos llamarle artista de pensar muy bien el espectáculo que salen al mercado si hay demanda para eso ¿y cómo lo lanzan? muchas veces todo el mundo por ejemplo se gasta el dinero en lo que son los ensayuritas no gasta nada ni en publicidad o en un plan de marketing en condiciones un plan de comunicación cosas que en cualquier otro tipo de producto como una lavadora que parece siempre cualquier empresa que va a sacar un coche al mercado un coche nuevo hará falta o no hará falta un modelo nuevo pero eso pasa por que haya un dinero para el lanzamiento que todo el mundo nos enteremos de que ese coche existe en el mercado de una oferta de lanzamiento eso por ejemplo es que ni se lo plantean determinadas personas y algunas excepciones sí pero no todas y entonces esas personas que se lo plantean son las que tienen circuito con lo cual a mí me llama la atención y yo digo entonces el circuito puede existir lo que tenemos es que vender mejor o venderlo bien creo y luego el circuito yo creo que la administración en ese sentido pues no ha ayudado más al flamenco de lo que se ha ayudado al teatro o lo que se ha ayudado yo creo que había un texto histórico una deuda histórica en los apoyos al flamenco o en los apoyos al flamenco como industria cultural a lo mejor se han dado ayuda pero como industria cultural como se le dan ahora a las compañías de teatro a nivel nacional o a nivel andaluz y se crean planes biennales con las compañías que crean empleo pues esto se está haciendo ahora con el flamenco yo creo que era una deuda histórica y yo creo que eso sí se está haciendo bien el apoyo a determinados escaparates que sirven para potenciar a todo esto sean aquí o fuera sirven para potenciar a los artistas para potenciar también para mí el tema es cuando la administración ocupa el lugar un lugar del mercado que no tiene que ocupar cuando compra y lo pone a competir con otros que van ¿sabes? no sé si me estoy explicando yo creo que ahí es donde el papel de la administración no hace un buen papel ¿Qué? No, no, no quería poner un ejemplo que ahora antes de ayer en Madrid lo pensaba paseando por Gran Vía digo de este momento a raíz de la pregunta que me hacía Paco ¿a partir de qué momento se puede producir teóricamente esta convergencia entre la producción de las compañías de las empresas en definitiva y que el mercado ya pida un tipo de producto que permita ya hablar realmente de industria cultural seguro que todos nos acordamos ¿cómo ha sido el mundo del musical en España? del teatro musical ¿cómo ha sido? como todos saben en España que había la zarzuela ópera también pero zarzuela el musical no existía de pronto apareció una cosa si no recuerdo mal el primero así que tuvo un éxito tremendo fue el diluvio que viene luego bastantes años después apareció una cosa que se llamaba el hombre de la mancha en Madrid que tuvo no sé cuántos años pero estoy hablando de hace apenas 15 años el diluvio que viene más pero estoy hablando ¿qué ha ocurrido después? ¿por qué ahora de pronto uno pasea por la Gran Vía de Madrid y ve siete seis o siete musicales en los que se ha invertido un dinero potentísimo estamos hablando de millones de euros para producir un musical no hablo ya del Rey León que es mucho más caro pero un musical como el de Sabina ha habido que meter mucho dinero ahí y dinero privado todo ¿qué ha ocurrido ahí? pues ha ocurrido que después de unos pioneros que de pronto hicieron un producto llámese el diluvio que viene llámese el hombre de la mancha arriesgando y vieron que eso tenía una respuesta de público luego llegó un segundo luego llegó un tercero de tal manera que ahora se sabe que un musical puede ser un fracaso pero se puede conseguir dinero y ve ya se saben las fórmulas para hacer los musicales y eso además ha generado toda una serie de artistas en España no había artistas de musical no había artistas que supieran cantar bailar al mismo tiempo y actuar no los había porque no se hacían musicales ahora ya los hay y ya hay muchos poco yo creo no quiero decir que esto haya que regularlo ni mucho menos pero un poco es la respuesta a lo que planteamos cuando ocurrirá esto cuando determinados tipos de productos vayan generando vayan bien hechos y bien vendidos y bien circulados vayan generando unas expectativas que ya la empresa privada empiece a decir si yo hago una cosa como esta o a este artista o a esta compañía le pido un producto como este esto puede generar beneficio y a partir de ahí siempre habrá otro tipo de producto mucho más artístico mucho más minoritario siempre habrá pero sí que empezaremos a hablar de una industria hablando de espectáculos insisto que también cuando hablemos de industria del flamenco que deberíamos hablar también si nos paramos a hablar del tema formativo la presencia de lo que significan las academias las escuelas de baile en todo el mundo y no solamente en el mundo rico es tremendo o las industrias colaterales al flamenco que hablábamos antes pero si hablamos de los espectáculos el otro día pensaba en esto pensaba ¿por qué hay tantos musicales ahora en Madrid? ¿por qué tantos musicales en Madrid y que ha generado todo esto? todas las industrias tienen una industria auxiliar absolutamente de todas maneras yo creo que hay un caos enorme y ese caos yo me he encontrado por ejemplo también con que como hay determinados productos que el mercado está pidiendo pues ahora hay una carrera por acaparar esos productos y entonces de pronto como tú tienes un teatro de 1200 localidades como hay un maestranza de 1700 que tiene muchos problemas porque le bajan el dinero y no y tiene que vivir pues ¿qué pasa? que durante la temporada sin sin coordinación de ningún tipo pues te ves de pronto pues eso Estrella Morente tres días en el maestranza no porque ahora todos los directores de los teatros les amen ni adoren el flamenco para nada sino porque Miguel Poveda y Estrella Morente llenan tres días el maestranza y eso les da un oxígeno económico pero claro si el Lope trae también a Ferruquito por otro bueno un festival como es la Bienal tampoco se puede dedicar a hacer bolo ni a plantear una actuación con el mismo disco que acaba de presentar el maestranza o sea que habría de alguna manera que decir bueno tú que eres un privado bueno pues te vas a ir a tal producto yo creo que había que coordinarse de alguna manera y atender los distintos productos una idea que yo tengo no sé qué pensáis vosotros igual que ahora pues yo que sé el mercado ha dicho bueno como no tengo ya dinero para grandes producciones pues me voy a dedicar a acompañar a las compañías locales que yo soy muy catalana en ese sentido acompañar a las pequeñas compañías y a darle espacio a una serie de creadores mientras que habrá otros mercados y otros teatros totalmente comerciales yo creo que ese caos esa mezcla de todo que de pronto abres el internet o te llegan la programación dices jolín y está todo el mundo compitiendo por esos tres o cuatro esos tres o cuatro productos que son dinero seguro y aquí entramos ya otra vez en el respeto al arte que estamos también que tenemos la obligación de alguna manera de mantener incluso desarrollar o incluso buscar medidas también no es incompatible y yo creo que para eso además existen festivales o muestras que permiten enseñar tanto lo mismo el producto más mediático como el producto más experimental o el más pequeñito porque no hace falta que sea experimental a veces un maravilloso cantador o un maravilloso guitarrista tiene muy poca demanda de público pero no por eso los festivales que para eso contamos con apoyo público todavía pues tenemos que claro tenemos que yo creo que es la obligación pública de prestar un poco de atención también a otro tipo de producto pero si estamos hablando de mercado 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 sí que es verdad que todo el mundo debería salir incluso a lo mejor aunque fuera pequeño tendría que conocer qué posibilidades tiene de girar o cuál sería su mercado no necesariamente porque fuese el teatro de la gran vía o un proyecto grande pero hay un peligro clarísimo de que ahora la mayoría de los teatros son cajones desastres bueno ese es otro debate que programan lo que pueden recaudar o lo que pueden vender que es lógico si están perdiendo por otro lado pero es a la inversa un poco en ese sentido yo creo que también incidir en lo que dice Isa vamos a ver cómo funciona el mundo del jazz por ejemplo cómo funciona el mundo del jazz artistas que pueden venir luego en España a tocar en el festival de la guitarra de Córdoba o en el festival de jazz de San Sebastián los ves tocando en clubes de jazz de Nueva York o de Amsterdam y evidentemente ahí no van a cobrar el caché que luego vienen aquí ¿por qué? porque hay varios circuitos y cada circuito y cada espacio tiene una necesidad y tiene una exigencia si tú vas a un gran festival supuestamente presentas un espectáculo X y cobras un caché o llegas a una cruz en cambio no tienes por qué dejar de tocar en ámbitos para 150 o 200 personas a precio que permita que ese promotor haga ese concierto y entonces tú harás lo mismo al año 60 o 70 conciertos digamos de bajo formato y de bajo precio pero trabajas todo el año y luego harás 20 grandes festivales etcétera lo que no podemos estar que está en la cabeza de nuestros queridos flamencos lo que no podemos pensar es que se puede vivir del Festival de la Unión del Festival de Córdoba del Concurso Nacional del Arte Flamenco de la Bienal no se puede vivir de esto de tres bolos de tres bolos al año pero saben que hay muchos que no quieren actuar en pequeños pues la realidad la realidad esto sube y la realidad se impondrá ¿sí? ¿podéis preguntar? bueno yo estamos tanto hablando de frutucia flamenca y del flamenco que es lo que verdaderamente estamos aquí estos días ¿no? de que es el cielo matrimonio un ir a estar digo yo me pregunta en los festivales que se está haciendo desde todas estas industrias ¿está verdaderamente promoviendo el flamenco conservando el flamenco o estamos dando un flamenco descafeinado gato poliérgico ¿le estamos haciendo un flamenco? bueno yo creo que muy bien yo acabo de presentar el décimo séptimo festival que va a tener lugar en febrero y hay seis premios nacionales de danza los premios nacionales no los doy yo lo da un jurado de prestigio que es decir son seis personas de los 50 espectáculos seis son premios nacionales por cómo cantan bailan su nivel de calidad digamos sería no sobresaliente no dicho por mí digo por un jurado de expertos se supone porque para dar un premio nacional no lo tiene cualquiera pero no solo eso yo creo que está representado tanto el flamenco que se está haciendo el flamenco de hoy es decir es que muchas veces miramos siempre el flamenco como si cualquier tiempo pasado fue mejor y no es cierto hay gente muy buena en el pasado en el presente y espero que la haya en el futuro porque yo creo que el flamenco tiene una fuerza y una cantidad de artistas impresionantes yo desde luego quiero dar lo mejor cuando programo el festival de Jerez quiero que venga lo mejor a Jerez y que el que venga a Jerez vea lo mejor que se ha producido en el año ahora yo no lo produzco yo cojo de lo que hay en el mercado a veces me dicen uy es que este año te ha quedado muy moderno es que yo no tengo culpa a veces de que los artistas estén haciendo cosas más y tampoco deberíamos pedirle a los artistas que hay de todo y yo procuro que haya de todo que haya flamenco de raíz que haya flamenco más innovador que haya flamenco más utilizado porque creo que alguien de fuera debe verlo todo porque el flamenco es tan rico tiene tal paleta tiene tal paleta de colores de variedades de estilo que me parecería torpe por mi parte no aprovecharlo y no dar toda esa variedad ahora para gusto colores quiero decirte a cada uno le puede gustar más un tipo de baile un tipo de cante un tipo de eso inhabilita a los demás no pero ahí está pero está el que está está por su calidad sea más de un gusto más de otro yo creo que está por la comercialidad no, no, no yo no lo creo yo creo que si verdaderamente tenemos un tesoro como es el flamenco la raíz verdaderamente hoy va a un festival y escucha que está cuatro soberanes iguales cuatro y hay ocho o diez cantadores y han hecho cuatro cantos entre todos todos iguales pero no nos ha perdado venga usted a la Bienal de Sevilla o al Festival de Jerez que va a escuchar usted cante de todo tipo se ha visto muchos espectáculos porque yo la primera semana yo he querido por ejemplo hacer una semana inaugural y he querido ir de la raíz a la punta y he empezado por Manuela Carrasco he tenido Farruca he tenido cantadores como el Pélez el pobre que ha venido mal pero que tuvo una noche maravillosa como Panseco y luego terminando con Israel Galván y si hay gente que no le gusta Israel Galván o la nueva el nuevo flamenco del que la gente está haciendo hoy pues que no vaya a verlo pero yo creo que hay un trabajo detrás un conocimiento del flamenco y si a la gente que no le guste que no vaya pero lo que no podemos es matar el flamenco no podemos parar el tiempo el tiempo no podemos como antes de ayer fui con las peñas a lo de los 50 años de Mairena que le han dado son los 50 años de la llave del cante que le entregaron a don Antonio Mairena yo miraba para atrás en ese central y creo que yo era de las jóvenes que había allí y yo los 50 años pasé había la media era de 70 años si seguimos así solamente haciendo un tipo de flamenco que le gusta quizás a un sector que quizás tenga más que ver con la historia con la raíz solamente lo vamos a acabar matando porque los jóvenes a los jóvenes les gusta también Tomasito y les gusta otra gente y por qué no es flamenco Tomasito si se ha criado en el barrio de Santiago y es hijo de Sebastiana y tiene bulería por las venas porque eso no ¿y qué flamenco vende fuera de España? muy poco según el representante del cigala vende solo el cigala de cantadores venden poco lo que venden en el maile fuera claro yo bueno para José Lucía hay excepciones hombre yo creo que hay más circuitos fuera de España que en España yo creo antes me he quedado por dar las cifras del festival pero yo creo que el extranjero acude con más respeto y más conocimiento del que nos imaginamos nosotros que a priori pensamos que es que el extranjero viene sin conocimiento y que el guiri se le puede dar que toco el liebre y nos sorprendería ver la cantidad de gente formada la cantidad de gente en el mundo que ama el flamenco y la cantidad de gente en el mundo que demanda flamenco muchas veces más que los españoles por esa especie de complejo que dije al principio que tenemos los españoles con el complejo con el flamenco que no lo entienden yo creo que no será en el extranjero lo suficiente porque fuera de Irún para allá hay más demanda de flamenco sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo y más respeto a veces y muchísima más y si no fuera por el mercado que hay en el extranjero no subsistirían nuestros artistas porque en España ahora mismo quitando los festivales que estamos hablando Sevilla La Unión en verano Jerez en febrero Córdoba quitando festivales puntuales los de verano que cada vez son menos con los recortes teatro teatro haciendo flamenco muy poco muy poco y solamente acuden a la gente que tiene que ha hecho su producto más comercial o lo ha sabido vender mejor que no quiere decir que el producto sea malo porque lo haya sabido vender mejor algunos serán más malos otros serán buenos pero no necesariamente peores porque lo haya vendido bien eso es otro elemento que tenemos que tener en cuenta siempre hubo hace y eso hace nadie lo va a mitad de un espectáculo pero los rellenos ha existido también toda la vida o gente muy buena que no sabe venderse eso si no sabe venderse como sea bueno que lo venden pero bueno no necesariamente quiero decir yo le pongo a usted un ejemplo pensemos en Paco Lucía y Manolo Sanlúcar son dos maravillosos guitarristas cada uno en su línea evidentemente ¿qué ocurre? pues que por razones equis y que todos podemos tener nuestras ideas sobre esto uno es absolutamente mediático y se harta de hacer conciertos y además masivos para 3.000 5.000 10.000 personas y otro es un tocaor de culto pero no tiene la misma suerte entonces no siempre el grandísimo artista tiene la repercusión mediática y cuando hablamos también de comercialización estamos hablando hablamos de Sara Varas pero también hablamos de Israel Galván y no estoy no estoy diciendo que Israel sea flamengo digo únicamente que gente que trabaja mucho como Sara Varas Israel Galván y evidentemente de Israel Galván menos comercial es cualquier cosa siempre hubo siempre hubo por dar un dato de extranjero nosotros organizamos en el festival de Jerez los cursos de baile de todos los niveles y con el mayor rigor para que la gente que venga lo aprenda con gente de verdad formada y maestro han pasado por nuestros cursos Matilde Coral Merche Emeralda Pobre Granero en definitiva Manolete gente y gente joven también buenísima los cursos prácticamente se llenan cada año al 100% hacemos 44 cursos este año son 1.100 plazas y el 97% de esas plazas lo ocupan extranjeros 97% el año pasado me parece que eran 40 países distintos el primero Japón el segundo Alemania Canadá Francia España Brasil Bérgica República Checa pero viene gente a Jerez en febrero desde Estonia Chile Singapur Sudáfrica Israel Austria Noruega Venezuela Suecia Letonia Polonia Rusia Argentina es decir gente que se gasta su dinero se saca su viste de avión desde Argentina se viene una semana o dos semanas si puede a Jerez se queda en un hotel consume los bares los restaurantes o compra los supermercados coge taxi vuelvo al hilo de la pregunta de la industria del flamenco en definitiva un ingreso muy importante para la ciudad y un movimiento para la ciudad les decía que el año pasado fue un año horrible con manifestaciones y la ciudad muy deprimida el festival fue de repente llenar todo el centro de gente de distintos países de color y significó una inyección de optimismo yo creo que para muchos no solo para los que hacemos el festival la gente de los baristas me decía hacéis otro hacéis otro dentro de dos meses como si fuera fácil pero significa un repulsivo económico muy importante y yo no sé por qué nos seguimos preguntando por qué nos seguimos avergonzando de utilizar y digo utilizar el flamenco como industria para porque en la red cada vez que se presenta un festival hay quien pone debajo como cuando se presentó en Diario de Jerez la programación del festival de este año el primer comentario a ver si se dejan de baile y crean puestos de trabajo digo pues si esto es dinero si esto es dinero además de que en Jerez un gran sector de Jerez que vive en Jerez son artistas de flamenco ¿y hacia dónde vamos? ¿hacia dónde vamos? Yo soy positiva yo soy muy positiva yo soy positiva y quiero creer que todo este movimiento que está afectando a toda la industria cultural en general no solo al flamenco va a llevarse como un tsunami también al flamenco en el sentido positivo quiero creer va a morir mucho o va a quedarse muchas compañías muchos artistas en el camino pero yo soy positiva y creo que resistirán que la gente se profesionalizará cada vez más no le va a quedar más remedio para sobrevivir y que por fuerza se va a tener que buscar profesionales que lleven las compañías que les vendan que les hagan planes de marketing en definitiva profesionalizarse aún más por ese mercado ¿es un conocimiento profundo que la mitad de ellos no conoce la cosa? Yo soy optimista yo soy optimista con respecto si nos ceñimos a hablar nuevamente del flamenco como industria cultural y como industria de primera necesidad en ciudades como Jerez por ejemplo yo soy tremendamente optimista en el sentido de que me repito tenemos realmente oro entre las manos a la hora de realmente poder crear y apostar por algo real no por poner la fábrica de no sé qué cosa o de poner que todos sabemos que en el mundo actual eso es una utopía soy optimista absolutamente y la pena es el tiempo que estamos perdiendo en darle vueltas al atajo ya tendría que haber desde hace tiempo planteamientos estratégicos en ciudades ya que de momento todavía no ha llegado esa convergencia de la privada pero sí en ciudades en proyectos donde el flamenco es un hecho cultural fundamental como es Andalucía deberíamos estar trabajando ya hace tiempo de una manera continuada sobre todo en una línea estratégica que permitiese realmente realmente poniendo las bases en lo que le toca a las administraciones de esta idea de industria cultural vamos a tardar mucho más tiempo pero yo decía antes la realidad es muy tozuda y tenemos oro en las manos y esto llegará mientras tanto pues bueno seguiremos dando vueltas al atajo la provocación ya se está haciendo si eso no se llega a realizar y eso es la cuestión de tiempo pues yo también soy optimista porque entre otras cosas hay ahora mismo un mercado para el flamenco en el mundo entero yo cuando llamo a lo mejor he llamado a un guitarrista o he llamado a un bailador y me sale así con voz de sueño y digo ¿dónde estabas? y me dice no es que estoy en Qatar estoy en Singapur y yo ¿y qué hora es? te cuelgo ahora mismo ¿no? que en Qatar o que en Arabia Saudita hay un les gusta el flamenco a mí esto me da un subidón tremendo pero que en verdad lo que dice Paco que estamos perdiendo el tiempo en peleas inútiles en obstáculos en poner obstáculos tontos cuando el tiempo no lo va a poder parar nadie y lo que hay que proteger por supuesto la raíz proteger porque es nuestra identidad y si se diluye o se pierde no vamos a tener nada que vender eso está claro pero dentro de eso el flamenco está en ebullición y yo creo que hay que aprovechar toda esa ebullición pienso que el concepto del flamenco como industria si lo que hablamos como industria la materia prima la materia prima es digamos corta con el carbón que se echa y el petróleo es algo humano es vivo y eso se puede ir agotando y si encima nos lo vamos llevando fuera y no creamos digamos esa llama que sea perfecta y que le demos un poquito de vida como estábamos hablando de llevar el flamenco a la escuela por ejemplo a empezar una nueva cantera antes de que se muera la hoja porque claro la industria es la palabra industria bien pero la materia prima es humana y nos estamos hablando de una materia prima muy fácil de aprender y con muchos palos muchas ramas yo estoy parcialmente solamente de acuerdo con usted vamos a ver precisamente las las gangas que nunca se agotan son las de la cultura y las de la inspiración y las de la mente yo le pongo un ejemplo Santiago de Compostela Santiago de Compostela desde cuando lleva funcionando como industria Santiago de Compostela ¿qué tiene Santiago de Compostela? sí una catedral maravillosa pero ¿qué tiene sobre todo? que para toda la espiritualidad cristiana es el centro tal y el camino de Santiago entonces lo que no se agota nunca lo que no se agota nunca son las cosas que se aprenden desde el corazón esas son las que no se agotan nunca y una de las cosas más claras que tiene el flamenco es que el flamenco es un puñetazo directo al corazón y seguirá habiendo artistas distintos de tradición de vanguardia y todo lo contrario en la medida que vaya habiendo demanda cada vez el flamenco será probablemente más disperso y probablemente a algunos de nosotros nos gusten más unas cosas y a otros no y digamos bueno pues ya no se hace la soleada como se hacía antes probablemente pero lo que nunca estará es en peligro el flamenco en absoluto todo lo contrario quiero decir una cosa que la tengo que decir una de las grandes alegrías que yo he tenido en la Viena este año es de las cosas que más me ha llenado a mí el corazón y es ver el teatro a la media a las 12 de la noche lleno con dos niñas una de 19 años que es Macarena Ramírez y Paloma Zantoba que son de la zona y el público entregado esas niñas son niñas todavía que tendrán mucho que aprender pero ellas quieren aprender han tenido buenos maestros y el público diciendo otra eso a mí me llenó de satisfacción y yo creo que hay mucha gente joven que está preocupándose por aprender de los maestros por acercarse y eso me da mucha energía también el viento nos trae todo eso y eso no quita nada pero quería agradecer la presencia de ellos aquí para no dilatar más llevamos más de una hora de mesa redonda pasan horas relativísimas sobre todo cuando se habla de temas que nos gustan que nos emocionan y con ilusiones compartidas bueno Flamenco creo que es una ilusión compartida de todos los que tenemos aquí yo quiero agradecer especialmente que hayan venido los tres porque tienen la pasión por el flamenco pero también tienen de profesión la gestión del flamenco en el flamenco hay muchas profesiones al margen de la canter, baile y el toque hay mucha industria auxiliar y hace falta mucho profesional que no son los intérpretes de las tres modalidades del flamenco y ese esfuerzo es fundamental para seguir produciendo propagando y exhibiendo el flamenco por el mundo que es un arte deslocalizado y un ejemplo lo tenemos aquí estamos en Chiclana y esta conferencia la de antes de ayer, ayer y hoy se podrán ver a través de Flamenco Express no solo los 400 y pico alumnos de las 22 universidades que se van a conectar a esta plataforma organizada desde la Universidad de Cádiz sino desde cualquier parte del mundo y eso para el flamenco siempre va a ser una ventaja y para nosotros una suerte contar con ustedes gracias aplausos 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 Gracias.